Me baila con esa falda, falda Yo estoy loco porque ella me pone en la espalda, falda Si te lo meto yo espero que nunca se salga, salga Me tiene en trance como rebota en esa nalga, nalga Yo le invité pero nunca me dijo que no, 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 no Mami tú me tienes bien loco, no te la mueces todo, 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 todo Por eso me tienes bien loco, no, 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 no Me gusta cuando se pone nasty, lo hacemos en el efecto de la pasty Mami tú te pusiste pa' mí, por eso te llevo pa' Miami Yo te cuido más que un drama Mueve esa nalga, mueve ese punani, con mi boca yo te quito los panties Mira que me puse pa' ti, pide lo que quiera Uh, de cualquier manera Uh, yo te compro lo que quiera Uh, tú eres la única que me tiene así Me baila con esa falda, falda Yo estoy loco por pegarme y ponerla de espalda, falda Si te lo meto yo espero que nunca se salga, salga Me tienen trance como rebota en esa nalga, nalga Yo le invité pero nunca me dijo que no, 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 no Mami tú me tienes bien loco, no, 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 no Cuando yo te miro, mami, solo digo, wow, solo digo, wow Cuando tú bailas, mami, tú te quedas con to', tú te quedas con to' Pero yo sé que también te gusta mi flow, te gusta mi flow Si te da frío, baby, yo seré tu call, yo seré tu call A la cuenta de tres, mami, solo quieres que te dé Mami, deja el drama, solo déjate querer, eh Si amanecemos juntos, mami, dime qué es lo que, eh Me baila con esa falda, falda Yo estoy loco por pegarme y ponerla de espalda, falda Si te lo meto yo espero que nunca se salga, salga Me tienen trance como rebota en esa nalga, nalga Yo le invité, pero nunca me dijo que no, 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 no Mami tú me tienes bien loco, no, 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 no No te enlambueses, todo, 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 todo Por eso me tienes bien loco, no, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dice, ah, yo soy el futuro fuera de órbita Ah, Avatar Records, llegaron los Avatars Ah, que es lo que, que es lo que, que es lo que, que es lo que Ah, que es lo que, que es lo que, que es lo que Que Aguaraya, que no se pasen de la raya Juanchi, el verdadero lápiz Estamos en el estudio De Cotorra, yo tengo un diluvio Dice, ah, me quite, me quite, me quite, me quite, me quite Te, 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 te Mami, Salomé, me, 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 me Ya, Matri, da